...por el protocolo, si este iba y venía, decía, bueno, se cansaron de esperar, esto no da para más. Ahora, finalmente, entonces, tenemos el regreso, vamos a ver cómo lo recibieron Ricardo Bayro, presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, esperaron, demoraron, pero finalmente pueden comenzar. Sí, finalmente, después de una última semana bastante agitada, con mucho estrés, porque en principio venía todo muy bien y, bueno, hubo algunos problemitas de final de partido, como decimos, en el básquetbol, pero por suerte ayer se llevó, arribó a una solución y el básquetbol profesional, con el metro, estaría ya arrancando el próximo lunes, ya anoche se hizo el sorteo y está todo pronto como para poder comenzar. Bien, ¿y están de acuerdo con todo el protocolo? ¿Esas medidas se pueden llevar a cabo? ¿Ahora parte de lo que ustedes estaban trabajando también con la Secretaría Nacional de Deportes? Sí, sí, por supuesto, el protocolo ya había sido presentado, trabajado. Evidentemente, como todos saben, vamos a realizar el torneo del metro en un solo gimnasio, con todas las medidas de sanitización y todos los cuidados necesarios, lo que también creo que fue un elemento importante como para que finalmente se habilitara. Recordar que el tema del deporte en gimnasio cerrado es un tema muy complicado, el básquetbol en Uruguay sería el primer país de México hacia abajo que estaría comenzando. Y bueno, después, a partir de hoy ya vamos a empezar a trabajar para ver el torneo de la Liga Femenina de Mayores, para realizar un protocolo específico también para ver si se puede comenzar con este torneo. Bayro, buen día. ¿Cuáles fueron esos problemas de último momento? Bueno, los problemas no te sabría identificar exactamente. Creo que el tema estuvo en si se definía o no el básquetbol o los deportes en gimnasio cerrado como deportes de alto riesgo. Creo que esa era una frase que estaba ahí en donde si se definía como de alto riesgo iba a ser muy difícil que se aprobara por todas las partes involucradas. El hecho de que fuera en un solo lugar con todas las medidas de sanitización y todo el protocolo completo, creo que contribuyó para que se definiera que este torneo específicamente no era de alto riesgo. Bayro, ¿cuál es la situación de los clubes que hasta ahora estaban sin jugar y de los propios jugadores que estaban en la misma situación, algunos en seguro de paro, otros sin la posibilidad de acceder a él? ¿Cómo están en este punto cero que se marca el arranque del metro? Bueno, evidentemente, esto fue un trabajo de muchos meses. Lo primero, ya por abril, evidentemente desde la pandemia, los clubes quedaron en una situación muy complicada, sobre todo las instituciones sociales que tienen miles de socios. Hoy, hasta el día de hoy, todavía están. Y fue toda una primera etapa de convencimiento de lo importante que era de poder reprogramar y poder que el básquetbol pudiera seguir desarrollándose de forma de no solo poder cumplir con los contratos que ya teníamos, sino los que están por venir con todos los sponsors, los derechos de televisión, sino también el trabajo que esto arrastra a nivel de jugadores, árbitros, personal de recaudación, entrenadores, preparadores físicos, médicos. O sea, nosotros hicimos un estudio del impacto económico y hasta quedamos sorprendidos nosotros mismos. Así que, bueno, por supuesto que con el correr de los meses el seguro de paro se aplicó a nivel de la federación, de todo su staff y también de jugadores, árbitros, y evidentemente al correr de los meses y con la noticia de que se iban dando, de que se iba a empezar y se llegaba a estas últimas semanas donde la ansiedad empezó a prevalecer y tuvimos que, bueno, una última semana bastante tensa en donde había que mantener la calma y seguir trabajando para arribar finalmente a lo que se llegó en el día de ayer. Bien. ¿Se va a jugar, esto va a ser en una sola rueda, y son jornadas de partidos dobles? Exacto, el torneo comienza el lunes, ayer se hizo el sorteo, son dos fechas por semana, o sea, lunes, martes y miércoles, dos partidos cada por día. Está programado el torneo para nueve semanas, una vez finalizada la primera rueda, que se va a hacer en el centro de entrenamiento de la Federación Uruguaya de Básquetbol, se pasa los equipos, salvo uno, doce equipos a jugar playoff, y así se van eliminando hasta jugar las finales en donde va a haber dos ascensos. Es un metro que viene reforzado en parte por la situación de Argentina, ¿no? Sí, yo creo que finalmente vamos a tener un torneo con características muy especiales y creo que muy positivas y que también nos va a servir de estudio para futuros metros. Lo primero, lo que tú decías, el hecho de que, de acuerdo a la situación en la Argentina, están viendo jugadores que eran impensados que pudieran estar jugando un torneo como el metro. Lo segundo es que, por primera vez, se van a transmitir el 100% de los partidos. El hecho de jugar en solo una cancha también ayuda a toda la logística, o sea, que tiene tres o cuatro elementos muy interesantes que creemos que va a ser un metro muy especial y muy positivo. Bien, ¿cómo se reacciona? ¿Qué pasa que dice el protocolo? ¿En caso de que aparezca una persona con positivo, con COVID-19 positivo? Bueno, eso se está hablando. En principio, lo que se hace, tenemos todo el sistema de oficiales de cumplimiento en todos los equipos, más todo el oficial de cumplimiento de la federación. Nosotros tenemos todo un sistema electrónico, digital, de que se toma la fiebre, que el aparato lee si está con el barbijo puesto. En el caso de que alguien entra ya con fiebre, ya no entra, se separa y ahí actúa el oficial de cumplimiento informando a las autoridades de la federación y después nosotros informamos al Ministerio de Salud Pública. De ahí, según las situaciones, por supuesto se activarán todos los mecanismos de contacto y se tomarán las decisiones de acuerdo a la gravedad del tema. Es todo un acontecimiento cuando la pandemia golpeó fuerte a la familia del básquetbol, ¿no, Bayro? Sí, sí, por supuesto, es así. Pero bueno, estamos trabajando, siempre tenemos estos momentos y por suerte hoy todos los estamentos del básquetbol estamos contentos y con mucha ilusión de que el lunes empiece una nueva etapa. Con la responsabilidad del caso, porque todos sabemos, y ayer se lo decíamos los clubes, hoy el básquetbol tiene un desafío muy importante que es demostrar que se puede y se debe actuar con responsabilidad, ¿no? Porque la pandemia sigue y la salud sigue siendo lo más importante. Claro, tal cual. Sin lugar a dudas, nos alegramos muchísimo. Muchísimas gracias por la nota y bueno, seguiremos en contacto a ver cómo sigue el básquetbol. Pero ya con otras noticias, ¿no? Deportivamente hablo. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bien, Facu, ¿hincha B en básquet? ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Va!